Rezando a nuestro picando, les comparto que hemos avanzado mucho, que se siente el entusiasmo, se siente la ilusión y se sienten las ganas de ganar y vamos a ganar. Enfrentamos la indolencia de los gobernantes, de algunos diputados y de las cúpulas de partidos políticos que han hecho del robo una forma de vida. Y de sus cargos, un escudo de impunidad. A ellos no les importa la frustración de los jóvenes que no encuentran trabajo o que no pueden continuar sus estudios. El colmo fue que ni la desgracia en el sufrimiento que los panameños sufrimos durante la pandemia impidió que algunos se dedicaran a rebuscarse. Vamos a acabar con el clientelismo y la corrupción que destruye la sociedad. No regreso para dejar que el país siga como está. Panamá no es el negocio de nadie. Se acabó la rapiña. Habrá nuevas reglas del juego donde el que la hace, la paga.